H.J.B.J. 98.9 MHz, Medellín. ¿Qué tal amigos de la número 1 de Medellín, Diego Ramírez? Les da la bienvenida a otra edición más de Rock and Pop. El sonido duro a través de los 98.9 Veracruz Estéreo. Les recuerdo que en el día de hoy, la primera hora, estaremos recordando grandes clásicos del rock. Y estaremos hablando, por supuesto, de lo que es ese género musical en nuestro país, que es el Rock and Roll en castellano. Invitados en el día de hoy, agrupaciones tan importantes como Equimosis, Perseo, la agrupación Orion, quienes estarán presentando el próximo sábado en un gran concierto para el día del amor y la amistad. Preparados, están entregando discos larga duración, camisetas, y ustedes estarán escuchando el sonido duro a través de la número 1. Pero también tengo el chisme de que como que le fue muy bien a la agrupación que hizo hoy en el Centro Comercial La Mota, lleno total. Para que vean, estarán próximas presentaciones como Bon Jovi, y hablando un poco del pop music como Madonna. Y grandes éxitos de los grupos internacionales del rock y del pop. Vamos a iniciar otra edición más de Rock and Pop a través de los 98.9. More commercial free music than anybody on the dial. Veracruz Stereo. Rock and Roll. Iniciamos escuchando y recordando un clásico de la agrupación Nash. Eso se llama Secret Hard Way. A través de Veracruz, bienvenidos a Rock and Pop. Rock and Roll. ¡Gracias! 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 Bueno y como les habíamos dicho anteriormente en el día de hoy o en la noche de hoy estaremos haciendo un programa diferente en lo que es el rock la primera hora de rock and pop estaremos hablando del rock nacional de los grupos más importantes de nuestra ciudad por supuesto Medellín pionera en este género musical invitados en el día de hoy la agrupación orión pereceo equimosis y nuestro amigo Toño buenas noches a cada uno entonces Buenas noches Buenas noches a cada uno ¿Cómo estás hombre? ¡Gracias! ¿Bien o no? Muy bien hombre, sí, como esperábamos hoy te tengo una muy gran sorpresa que son tres bandas de Medellín que tienen un reconocimiento a nivel nacional e internacionalmente muy bien muy bien y sí, es el mejor regalo de amor y amistad que se puede dar por lo tanto aquí están Edgar Perseo Edgar Perseo, Juan Esteban, Equimosis y Jairo Orión por lo tanto dejemos que ellos sean los que empiecen a hablar en forma ¿Eh? ¿Entonces qué hombre? Edgar ¿Qué hombre Jairo? ¿Este sí nos cambió apellido y todo o no? Bueno, pero vinieron ahí como muy efusivos ustedes de nuevo Es que estamos de amor y amistad Juanes, buenos días, feliz día del amor y la amistad ¿Qué hombre? ¿Estás tan serio? ¡Ah! Juanes se clipió ¡Buenos días, Diego! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Diego! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches para todos los oyentes! Eh, buenas noches para todos los oyentes de Veracruz Estéreo, la número uno Estamos de amor y amistad acá Empezamos recordando las canciones El amor y amistad, pero bueno 8 días Se han enamorado, ¿cierto? Yo sí, toda la vida ¿De la música? Pues de la vida, de todos ¿Qué más, hombre? Ya me iba a meter en camisa a 11 horas No, 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 ¿qué tal, hombre? Hombre, eh, con que pudiéramos empezar este programita, hombre Bueno, la idea de hoy es que vamos a hacer un programa diferente Como les había dicho anteriormente, estaremos hablando de los recorridos musicales de cada uno de los grupos de Medellín No, la idea es que hoy nos tomamos Veracruz, pues Sí Porque hoy es para el rock en español El rock colombiano Rock nacional Rock nacional Hecho en Medellín Hecho en Medellín Hecho en Medellín Hecho en Medellín ¿Alguna cosita? Juanes, Juanes, decía algo, saludá ¿Qué hay? ¿Cómo estás? No, no, saludá a la casa y todo ¿Qué hay? Ya, suficiente 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 Estás muy elocuente, Juanes Sí, sí Empezamos, a ver, ya empezamos recordando lo más viejito Las primeras bandas, no podemos, por el tiempo, pues, recordar a todas las bandas como Fénix, Sobredosis, tantas bandas de los principios del rock colombiano, del rock de Medellín Perdón, te interrumpo, hombre, ¿hablamos de qué década o de qué década no? ¿Qué año? ¿1982? A ver, lo que oímos de Nash es del 87 Está, Pipio Es la última producción de Nash, el sonido más avanzado de Nash Fue el primer disco que todo el material era compuesto por ellos Sí Pero se ve el trabajo de Víctor García, de Luis Fernando Ochoa, de John Jairo Álvarez Las biblias del rock en nuestra ciudad Más o menos, de la gente que tiene experiencia en el, los papás de nosotros, mejor dicho Muy bien Y ya, ya hay muchas bandas que, que fueron siendo los hijos de, de Nash, de, de todas estas bandas Las bandas que empezamos un poco después de ellos, bastante diría yo Y de esos viejitos también, por ejemplo, podemos recordar a Kraken Claro, vamos a recordar a Kraken Que es un pionero del rock aquí, en Colombia Sí señor, serían los primeros grupos que sobresalieran tanto en nuestro país, de verdad Entonces, a nivel nacional DJ Juan Esteban Eso, vamos a hacer lo siguiente Ustedes son mis invitados en el día de hoy Los estaré guiando más o menos ¿Quién quiere presentar la canción que vamos a hacer? DJ Juan Esteban El más elocuente de los tres Bueno, de Kraken 1 Todo hombre es una historia No señor, esa no la vamos a escuchar No, no es cual No me hables de amor Ok, así están escuchando a esta hora Rock and Pop 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 Me pedía gritos que entendiera Todos sus caprichos aceptaron Lentamente yo cerré mi puerta Y no le dije nada Me adormentan sus mentiras Quiero ir en busca de la noche Hoy me siento muerto en vida Solo tiene para mi reproches No, no, no No me detengas Quiero marchar No, no, no No entiendes, me entiendo Si digo ya Y no me hables de amor No, no, no Con palabras que usa siempre Me atormentan Quedan en mi mente Y un sol blanco es mi hechicero Bajo un manto oscuro concedero No, no, no No me detengas Quiero marchar No, no, no No entiendes, me entiendo Si digo ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor No, no No me hables de amor No, no, no No, no No, no, no No me lo detengas, quiero marchar No, no, no Me entiendes, me entiendas y digo ya No me hables de amor, no Hoy la puerta la he cerrado Y en un cuarto inmenso desolado Dejo allí en cuatro rincones Un final real, no de ilusiones No, no, no No me lo detengas, quiero marchar No, no, no Me entiendes, me entiendas y digo ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor No me importa, me voy ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor No, no Están escuchando a esa hora Rock and Pop Y el sonido nacional a través de los 98.9 invitados especiales en el día de hoy Bueno Buena canción Muy buena canción Nos hizo recordar viejos tiempos en la Macarena con Crack La Macarena con Santuario Esa, a ver, habla pues Habla Toño Les va a hablar Toño Bueno, entonces como vamos en el recuento del Rock Nacional Estamos escuchando, ojalá poder 1987 Sí, ojalá poder tener a todas las bandas incluidas Pero de todas formas es imposible Por lo tanto ahora vamos a presentar una muy buena banda que se llama Perseo Y el tema es... Yo lo quiero presentar Dale, dale, dale Yo antes quisiera decir una cosa antes de que se den esta canción Esto va por toda la gente de Medellín Por toda la gente que hace rock de Medellín Que no los estamos olvidando pues De mucha gente que no estamos mencionando acá de pronto Que se nos pasan Puede que de pronto en este momento nos olvidemos de los nombres Pero no del trabajo que están haciendo Que es el mismo trabajo por el que estamos luchando nosotros Esto es Perseo, una voz entre la multitud Busco un sueño, tal vez no sea irreal Es mi triunfo, ya no hay despertar Voy tomando fuerza en el camino No me denies, soy más perdedor Muchos sueños que perdí, me paro esperando Tu voz perdí, busco en mí, las huellas del pasado Mi alma no se ha quedado bolsada Mi alma no se ha quedado bolsada Y el silencio, estoy aquí sigo luchando No me vencerán Busco un sueño, tal vez no seas real Es mi triunfo, ya no hay despertar Voy tomando fuerza en el camino No me denies, soy un más perdedor Sigo caminando la noche oscura Y no me puedo detener Sigo soñando la misma odorría No me denies, soy un sueño, tal vez no se ha quedado No me denies, soy un error No me denies, soy un sueño, tal vez no se ha quedado Es mi triunfo, ya no hay despertar Voy tomando fuerza en el camino No me la diré, soy un malvecedor La diré, diré No me la diré, soy un malvecedor La diré, soy un malvecedor Juan Esteban, lo vamos a entrevistar ahora Juan Esteban, buenas noches, ¿qué has hecho? Buenas noches, oyentes de Veracruz Vamos a hacer la entrevista entre Jairo Jairo, preguntarle la primera interrogatoria A ver, hombre, ¿con qué empiezo yo? ¿Qué mames Esteban? Todo bien Juanes, ¿cómo terminó la grabación del disco? Bueno, les voy a contar acerca de eso La terminamos hace aproximadamente dos semanas Y ya estamos, pues, están pensando y arreglando la carátula, pues, y aproximadamente en un mes o un mes y medio va a estar en el mercado y... ¿Cuántos temas tiene? Son diez temas, todos nuevos y estamos contentos con el trabajo Yo sé que les va a gustar mucho ¿El trabajo sigue con la misma tendencia que han tenido siempre o...? ¿O ha cambiado? ¿Han cambiado? Pues, no sé, eso sí lo tiene que decir... El público Cada uno cuando lo escuche Bueno, tengo entendido, Juan Esteban, que ustedes van a sacar Compact Disc ¿Es cierto eso? También es cierto, sí, el disco de Alive en Compact, en cassette y en acetato Bueno, hace que... Eso se merece un aplauso ¡Bravo! ¡Bien! Bien por el rock nacional De verdad que nos sentimos orgullosos de que grupos tan importantes de nuestra ciudad estén sobresaliendo a nivel mundial Les cuento de la agrupación Equimosis Hace poco hubo una presentación muy especial en uno de los canales más importantes que tiene Estados Unidos Aparte de CNN, Telemundo, Telemúsica Donde la agrupación Equimosis debutaba con lo mejor del rock colombiano Bueno, sí, eso... También estamos muy contentos por eso Es un logro, pues, el berraco que dimos un paso muy grande De verdad que sí ¡Berraquera, paisa, mijo! Y vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos, ojalá No, de verdad que van a llegar hasta muy alto Grupos así, tan buenos, hombre, de tanto talento ¿Proyectos internacionales? El disco Sacará el disco, yo creo Bueno, vamos a fusilar las preguntas De una Pregunta ya ¿Cuántos años tiene? Diez y veinte ¿Tiene novia? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cuánto calza? ¿A qué hora se lavo los dientes hoy? Ya está rojo Ya estoy, ya estoparé No, no, no No, no, no Mentiras, moneseban Cuéntanos un poco de tus compañeros del grupo Bueno, mis compañeros del grupo ¿Hay cambios en la...? No, 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 estamos Esteban, baterista Andrés Andy, el bajista José, guitarrista Ese es el cambio, pues El cambio fue que ese El cambio es ese Y nomás Adelante con el cambio Yo, que soy el vocalista del guitarrista Bueno, Juaneseban ¿Desde qué año se ha formado esa agrupación? Bueno, Equimosis empezó en 1988 ¿Quiénes empezaron con Equimosis? Empezamos Andy, Esteban y yo ¿Al cuánto tiempo integraron los otros? Por ahí en un año se conformó el grupo Ya Sólido Ya Sólido, totalmente Sí, totalmente A mí me tocó desde los primeros ensayos del grupo En Luis Emilio Records Sí Hace más o menos unos ¿Qué? Cuatro años Cuatro, cinco años más o menos Más o menos, sí Los primeros ensayos que eran Nada más Juan Esteban, Andy Y Esteban Y desde el principio se veía que la bandida Para arriba completamente Juanes tenía el pelo cortico Era barrigón Tenía casco Sí, esa época fue muy charra Pero fue muy bacana No, pero Fue muy dura, pues Pero bacana Y desde eso seguimos Amigos Buenos amigos Estamos en el Día del Amor y la Amistad adelantado Felicidades para todos los músicos de Medellín De verdad que sí Presentaciones de Equimosis en Colombia ¿Cuántas veces se han presentado? ¿En qué ciudades se han presentado? Nos hemos presentado en Bogotá, Cali ¿Cali con quién? ¿Con quién en Cali? Con Perseo Y también solo después Publicidad política Gracias, llavecita También les cuento que al lado de Juan Esteban Tengo a mi amigo Marcelo Marcelo, un saludo a la gente de Veracruz Estéreo Integrante de la agrupación Orión Quienes se estarán presentando el próximo sábado En el Carlos Vieco ¿O no, Marcelo? Un saludo a todos los oyentes de Veracruz Estéreo La número uno Un saludo a mi patrocinador Bueno, bueno, mucha chachara, pues Vamos, vamos a presentar Música, música Bueno, en algún momento estaremos entonces también con Marcelo Estaremos hablando de la agrupación Orión Por ahora aquí está Equimosis Que sea Juan Esteban El propio Bidjoki Que quiera presentar su canción No, yo quiero No, es fatal, digo, bueno Esta canción es de nuestro primer sencillo 1988 Y esto fue Un paso más que dimos Desde arriba es diferente En 25 minutos serán las 11 de la noche Radio Paisa Eh, Ave María La rumbita no Me equivoqué Me equivoqué Bueno, ahí tenemos la agrupación Equimosis A nuestro amigo Juan Esteban Vocalista y guitarrista La canción desde arriba es diferente Sería el primer sencillo Que graba esta agrupación en Medicin ¿Cierto Juan? Exactamente En el estudio de Víctor García Medimix Sí señor Hace cuatro años creo Hace cuatro años se grabó este sencillo Un saludo para Víctor García En Los Ángeles Si le alcanza la señal de Veracruz Estéreo Que se oye fuera del planeta ¿Y por qué no señor? ¿Cierto que sí, Toño? Claro, hombre Diego Y también Marcelo Nos va a decir algo muy importante Para hacerles una muy gran invitación Para el próximo fin de semana Donde los amigos Las amistades Los amores Y todos Van a estar reunidos Concierto de la Amor y Amistad El próximo Concierto de la Amor y Amistad Marcelo Y el 9 de septiembre del 92 4pm Broken y Orión Broken es una banda Que está empezando también 3pm Ya ves cita 3pm Bueno, 3pm Esto será a las 3 de la tarde Broken y a las 4 en Punta Orión A las 3 a Orión Antes de que Marcelo Entra a los micrófonos Quiero hacernos unas preguntas a Edgar Hablemos un poco de Broken Esa agrupación ¿Cuántos conforman la agrupación? Broken De Medellín Edades más o menos de cada uno Tanto como la cédula de ciudadanía No me les sé pues Pero somos amigos Uno de los guitarristas Por ejemplo Felipe Arango Él trabajaba con nosotros De Rodi De guitarras Y hemos compartido mucha historia Muchos momentos Con Tutu El bajista también Estuvimos haciendo coros En Franco de Vita Hace como Como dos meses Un mes Yo no me acuerdo cuánto Es una agrupación Que está comenzando Los músicos son De un trabajo muy grande Son dos de los ex integrantes De Sahara Otra banda que Ya También tuvo mucha historia En Medellín Son Tuto Que era el bajista Pipe El otro Es el grupo de los Pipes Pipe Arango Y Pipe el baterista Que era baterista De Sahara De Sahara Está también Toby Y Entre otras cosas Es una banda Que tiene muy buena proyección He tenido la oportunidad De verlos en mi casa Que hemos estado ensayando Y que proyección La que tiene esa banda Es un trabajo Que va para adelante Y es muy bueno Que la gente Lo apoye desde el principio Ok Ahí estamos hablando Un poco de la agrupación Broken Ahora sí Si están por ahí Que llamen También quiero Darle un agradecimiento A toda la gente Que se trasladó Al Obelisco Para comprar el disco De Orión Porque realmente Nos fue ¿Cómo le fue? Súper bien La energía Fue muy tremenda Y Gracias por apoyarnos Porque realmente Demuestra Una vez más De que La gente de Medellín Quiere Las bandas Y Gracias por el apoyo Y gracias por Haber presenciado Este gran lanzamiento Que fue Algo increíble Bueno Entonces Muchas gracias Al público antioqueño Por asistir A esta clase De eventos Ahora sí Marcelo De la agrupación Orión Y el vocalista De Orión Por supuesto ¿Qué más Marcelo? ¿Qué Jairo? ¿Cómo estás? Muy bien Contame Yo primero que todo Quiero decir Que por ahí Estaba escuchando Comentarios Sobre que Pues que Orión Está tocando Poison Y que está tocando Tesla Y que esos son Los covers Del grupo Eso es mentira Eso es mentira Sí Diga hermano Diga la verdad Estamos en un programa El que se desmienta Aquí primero Es que los comentarios Consulten a su caso Pero vale la pena Aclarar Esto no es 6 AM 9 AM Pues ni un debate En el Senado Vale la pena Aclarar A la gente En la ciudad de Medellín Que es el género musical Que toca la agrupación Orión Orión Ha tenido unos cambios Pues muy radicales Hermanos Y Orión Ya no es lo mismo Orión en este momento Ya no es lo mismo Antes tocábamos Poison Y tocábamos otra cantidad De temas Pues que Ya no va con nosotros O sea Estamos tocando Heavy Metal Así como Metallica Dokken Judas Priest En nuestro idioma O también en inglés No Estamos Los covers en inglés Pues y los temas Propios en español Bueno Covers de que agrupaciones Jairo Tenemos covers De Metallica De Dokken De Judas Priest TNT De TNT Kiss Rock and Roll All Night Bueno Esta es la agrupación Integrantes ¿Cuántos son? Somos 6 integrantes Te los voy a nombrar Santiago Restrepo En los teclados El New Way El New Way Ese es el New Way Felipe Trejo En la guitarra Pino Ahí me Ahí me parro En la otra guitarra El Pino es salido Mauricio Jiménez Y Toño En la organización Bueno y ahora Sin música Maestro Vamos a escuchar El primer sencillo De esta agrupación Que sea Jairo entonces El presentador De este tema Quiero mostrarles Nuestro tema Más allá Marcelo Marcelo Más allá Rock and Pop Ahí el bache Ahora sí Vamos allá Pienso en el silencio Y en mi soledad Hició suavemente La frivolidad Transor imagen fiel En la sociedad Más allá Más allá Mucho más De mi fortaleza Ayer estabas tú Un despertar en la fría noche Arañando la fría noche Arañando la vergüenza Un despertar en la fría noche Más allá Mucho más Mucho más De mi fortaleza Hoy estabas tú Más allá De mis sueños Y en la fría noche Mucho más de mi fortaleza, hoy estabas tú. Más allá de mis sueños, un destecho me atraía. Mucho más de mi fortaleza, hoy estabas tú. Más allá de mis sueños, un destecho me atraía. Mucho más de mi fortaleza, hoy estabas tú. Más allá de mis sueños, un destecho me atraía. Mucho más de mi fortaleza, hoy estabas tú. Más allá de mis sueños, un destecho me atraía. Mucho más de mi fortaleza, hoy estabas tú. Están escuchando a esta hora Veracruz 098.9, Diego Ramírez presentándoles otra edición más de Rock and Pop. invitados especiales en la noche de hoy. Abrimos un paréntesis entre la programación. Por lo menos hace 20 días hicimos un especial, Toño, de Death Metal, ¿cierto? Claro, con Masacre y hablando sobre posguerra y de bandas de Death Metal a nivel mundial. Y gracias a todos los oyentes que pudieron darse este especial o este lujo de tener un gran especial en Veracruz, en el cual dio muy buen resultado. Por lo tanto, hoy estamos dándoles un gran regalo de amor y amistad, que es bandas nacionales de rock nacional. Y, Diego, lo más importante es que estamos aquí presentes debido a que el mismo público, la misma gente o los mismos oyentes nos han pedido este tipo de especiales. No, de verdad que sí. Ya saben que Orión se estará presentando el próximo sábado a las 4 en punto y a las 3 broken. ¿Alguna cosa, Jairo? En realidad es muy poquito el tiempo para mostrar tanta banda que hay acá en la ciudad de Medellín. Todos los que hemos tenido la oportunidad de grabar y nos gustaría mucho ponerlos, pero no nos queda tiempo. Bueno, no, pero de verdad que sí hay que tenerlos en cuenta más adelante o menciona algunos temas del grupo. ¿Puedes mencionar a Terra X, a ver qué más tenemos por aquí? Tenemos Terra X. Edgar, eh. Tenemos Terra X, Frecuencia. No, no podemos pasar todas las canciones por tiempo, pues. Tenemos Código, todos los discos que hay acá, vamos a nombrarlos. NX, Código. Tenemos, 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 tenemos. Se lo que hicieron parece ser. O sea. Ocinato, esta banda también desde hace mucho tiempo. Hay muchos bandas nacionales donde... Son a postal de Bogotá. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Crono de Cali. Probable la pena recordar que todos los géneros musicales no son iguales. Son, no, aquí hay de todo, pero es que vamos a nombrarlos a todos porque es que todos estamos trabajando en lo mismo. Al fin y al cabo, estados alterados. Un saludo para ellos también. De verdad que se lo merecen un abrazo muy grande. Yo no camino más de Código, una banda que ya... Yo los adoro. Desapareció hace algún tiempo, Código, pero lo recordamos mucho, su trabajo de Mecanics, también rap. Aquí, mejor dicho, aquí hay de todo. Y a todos los estamos recordando, Bajo Tierra, una de las mejores bandas de Medellín. Quiero darle una felicitación muy grande y un abrazo muy grande a los de Estados Alterados porque es una banda que realmente son amigos, es gente bonita, muy especial y que han llegado lejos debido a sus trabajos y a sus deseos. Y Juan Esteban también quiere saludarlos muy especialmente. Bueno, yo también quiero darle un abrazo a Ricky, a Tato, a Elvis. A nuestros amigos. No, 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 a María, a María, a todos ellos. Los quiero mucho y muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. No, de verdad que nos sentimos muy orgullosos a esa hora, orgullosos, perdón, a esa hora de felicitar a tantos grupos de nuestras... Y a Jorge Ojitos también. También por... Bueno, ya esto se está volviendo... Mucho bla, 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 mucho bla, bla, bla. Y a Toño Exiquio también. Ya, ya, ya. A mi mamá, a mi papá. Ya se animó, Juanes, hombre. Bueno, Edgar tiene una muestra, nos va a presentar una muestra en forma exclusiva para los oyentes de Rock and Pop. Vamos a hacer una cosa, nosotros hace mucho tiempo que estamos amenazando con él. No, lo que pasa es que Perseo, Perseo está escondido, ya, está muy escondido. Nosotros hace tiempo que estábamos amenazando con el nuevo trabajo y yo creo que hoy que estamos de amor y amistad adelantado, es bueno darles una muestra adelantada también de nuestro trabajo. Va a ser una cosa, de pronto les va a sonar un poquito mal porque está en una grabadora acá, no tenemos deck, la cosa está medio improvisada, pero queremos que conozcan el trabajo nuevo, que esperen un poco, que ya pronto va a estar. Estamos tratando de concretar un trabajo de video para que puedan tener la nueva imagen del grupo completa. Y esto es Perseo. Bueno, escuchemos entonces a la agrupación Perseo de Medellín. Aquí está... ¡Hachit! 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 del nuevo trabajo musical de la agrupación Perseo de la Ciudad de Medellín. Esta canción se llama Esta es mi verdad y tal vez va a ser de las que vamos a lanzar del sencillo, súper sencillo, que se va a llamar Reina de la Noche. Bueno, muchas gracias Edgar. Esa mezcla te desgaron. Hay que contratarlo para el que los viejos día las mezclas. Bueno, ahora sí, vámonos nuevamente con la agrupación Equimosis de Medellín. Juan y Seban, a Edgar por favor me le baja del todo. No veo nombre del nuevo Larga Duración, por lo menos cuatro canciones de ese disco. Bueno, el LP se va a llamar Niño Gigante y tres canciones son Niño Gigante, Depresión, El Miedo Interno, Solo, Permanezco, digo, son algunos nombres pues de las canciones, son 10 canciones. Cuando la agrupación ensaya o prácticamente se concentran en sacar algún nuevo tema, una canción nueva, ¿en qué se inspiran? Pues todos los temas de equimosis son vivencias de todos, pues son problemas internos y externos y lo que vivimos. ¿En amor no hay nada? ¿Poco? No sé, de pronto. ¿De pronto? Muy bien, vamos a escuchar otra canción que yo quiero que también Juan Esteban la anuncie. Bueno, esto es del súper sencillo, Sálvame. Sálvame, aquí es la equimosis de Medellín. ¿Cuántas flejas más me rodean? Mi alrededor es un cerco, nada real por qué luchar. Mi libertad juega a punto de caer. Nunca hablaré, no lo haré, nunca jamás por vivir, no nos importan sus sentimientos, me dicen otra pieza, está lista a reemplazar. La soledad es mi único guardián, nunca hablaré, no lo haré, nunca jamás por vivir. Yo siempre aprendí, a expresarme así, indiferencia, siempre. Sálvame, sólo sálvame. Sálvame, sólo sálvame. Mi corazón débil habla por ser, sin temor a enfrentarlo, sin temor a morir. Sálvame, sólo sálvame. 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 ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Ya nos cogió la noche, Cuadro! ¡Oiga, hombre, Edgar, es una risa! Jairo, estamos anteriormente escuchando la agrupación Equimosis de Medellín, que en un momento estaremos presentando en forma exclusiva. Oye, hoy venimos con todas las sorpresas para Veracruz Estéreo. Vamos a tener un tema de Equimosis. Un tema de Equimosis en esta edición de Rock and Pop. Pero por ahora hablo con Jairo. Covers de agrupaciones que pueda o quiera presentar la agrupación Orión el próximo sábado. Nombres o grupos, no más. Nombres o grupos, como quieran. Bueno, de Metallica, estamos tocando Ender Sandman. Muy bien. Estamos tocando Welcome Home. Sanitary. Master of Puppets. Y más comercializadito, como quién, más o menos. Más comercializadito, a ver, como... Dokken. Mr. Big. También Mr. Big, no. Mr. Big, no. Tenemos de Dokken, tenemos Alone Again. Muy bien. El número, no, no la van a tocar este sábado. Vamos a ver si de pronto es una sorpresa. Bueno, ahora sí, termino por el lado de Jairo con la agrupación Orión. Muchos éxitos el sábado. Muchas gracias, hombre. De verdad que le estaremos dando mucha fuerza en el transcurso de la semana. Déjeme hablar, Edgar, un momentico, ¿sí? No, mentira, no. Muchos éxitos. A Toño, que es el organizador de eso, que hasta el momento se ha hecho un rockódromo en lo que es el Carlos Vieco. Fines de semana continuamente eventos de rock, de reggae, de música pop para todos los públicos, ¿cierto? Claro, hombre, Diego. Y el ideal es que el público de Medellín se ha querido tanto los espectáculos que dentro de poco, si Dios quiere, y todo sale como yo espero. Pero ya estamos esperando un muy buen, gran lanzamiento de un buen festival. Muy bien. Jairo, a Marcelo, por ahí derecho, por acá, se me viene para los micrófonos. Muchos éxitos en la presentación del sábado. Hombre, muchas gracias, hombre, Diego. Los esperamos a todos allá. De verdad que sí, la invitación. Cuéntame, Toño. Diego, también quiero, detrás de los grupos, también hay mucha gente especial que realmente merece dar los créditos, como mi asistente Luis Guillermo Arredondo. A todos nuestros técnicos de todos los grupos. Como Duer, el de seguridad, a todos los que han realmente sido posible como sonido, como Juan Mesa. De todas las empresas de sonido que han trabajado con nosotros, a todos nuestros compañeros, a todos, a todos, a todos. Nuestros rodis, es un saludo que va extensivo de parte mía y de todas las bandas, pues. Y, como estamos de sorpresas hoy, aquí Juanes nos traía una sorpresa, que es un adelanto del LP de Equimosis. O sea, aclarar lo mismo, pues, es un cassette grado del DAT, o sea, que no lo importa. Es muy bueno, pero de todas formas, más o menos, tiene la idea de lo que va a ser. La intención es la clave. Qué más que se va a escuchar. ¿Cómo se llama la canción, Juanes? Se llama El Llanto Olvidado. El Llanto Olvidado. Aquí está en forma exclusiva, a través de Rock'n'Pop, en Veracruz 98.9, Edgar. Esto será el primer lanzamiento de la acrupación de Equimosis. Este es un honor para mí, pues, que vengo oyendo la banda desde hace tanto tiempo y somos amigos y de todo. Y, bueno, la misma carreta van a decir todos ustedes, pero al fin y al cabo es una de las bandas más profesionales de Medellín. Por no decir que tal vez de la más y la que más me gusta a mí después de mi grupo. Y esto es El Llanto Olvidado. El Llanto Olvidado, nueva canción de la acrupación Equimosis a través de Veracruz Estéreo. Las mejores bandas rockeras de todos los tiempos tienen sus estrellas aquí en Rock'n'Or. El Llanto Olvidado. Cuando me cierren estos ojos de ilusiones, ¿quién nos va a dar su mano? Si nuestros héroes no confían en sus palabras para la forma de vivir. Cuando las montañas de cruces estén y la esperanza no repose, En un sitio más mío perdón por mí. La verdad sería como una flama, Puerta pero con una fuerte agresión. Intentaría explicarlo para que el hombre no sufriera la eterna duda por saberlo. La eterna duda por saberlo. ¿Cómo se mueven? Es, es, es? ¡¿Cómo es? ¡¿ Sean Benas? No es que brillan, al parecer, por un candado ya no tienen salida Una pequeña nos colgará en su vestido Pero esto no será más que un símbolo de mente cansada Escapará y buscando salida Intentaría explicarlo para que el hombre no sufriera La eterna duda, por saberlo La eterna duda, por saberlo La eterna duda, por saberlo Esto era Equimosis en Rock and Pop Tu libertad, ese es el tema del lado del sencillo Bueno, vale la pena nuevamente recordarles que esta agrupación se estará presentando el próximo sábado A las 4 de la tarde, a las 3 en Punto Brocken A las 4 Orión ¿Qué me quieres decir? En el Carlos Vieco En el Carlos Vieco En el Rocódromo de Medellín ¿Me llamaron a preguntar dónde era? Bueno, mucho juicio a la gente Ya saben que depende del juicio de ustedes Eventos en la ciudad de Medellín No van a faltar El público de Medellín ya sabe cómo es la cosa Y ya sabe qué es ir a rumbear en los conciertos A pasar bueno Y a todos disfrutar Y sobre todo hemos estado saludando mucho a los músicos A toda la gente que hace posible nuestro trabajo Pero yo creo que hay que saludar sobre todo a la gente que más hace posible nuestro trabajo Que es al público de Medellín La gente que nos apoya y que nos está apoyando desde hace tantos años No a nosotros solamente, sino a todas las bandas nacionales que ya llevamos mucho rato y suerte Bueno Diego, solo basta decirle que gracias a los oyentes y al público Por asistir a mis conciertos Porque eso siga funcionando Gracias a todos los que han trabajado en este medio Porque ha sido un poco difícil Pero se ha logrado Gracias a Rocco Pop por tener este programa tan especial Y gracias a Veracruz Estéreo por brindarnos la mano No, la verdad que siempre van a tener la mano y las puertas abiertas A mí me siento orgulloso de verdad de haber hecho este programa Porque es bueno tener en cuenta a los grupos nacionales Santos de Colombia, Bogotá, Cali, como de nuestra ciudad de Medellín Saben ustedes que Medellín es la ciudad rockera La capital del rock Sí señores Diego también, quiero decir Son muchas las bandas que se querían incluir en este medio Y son muchas las bandas que querían enfocar o hablar Que se escucharan sus temas, sus trabajos Porque realmente es gente que realmente merece respeto Vale la pena porque se está luchando por una causa común Pero desafortunadamente el tiempo corre Y gracias por este espacio en Veracruz Es que aquí se conversa más sabroso hasta que en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!